...formalizaron a los integrantes de la secta de Vilcún en la Araucanía. El grupo, cuyo objeto de adoración era una niñita de 11 años, habría realizado sacrificios al interior del predio que habitaban. En los próximos días se van a realizar excavaciones en busca de osamentas de animales y posiblemente humanas. ¿Me conoceréis? ¡Que estoy con el maldito que estoy dentro de aquí, de este maldito! ¡Ay Dios, mira a su esposa! Cristo dice que yo soy libre y no ser... ¿Tú eres que te lo acabo como el líder de cada grupo, no? ¡No, aquí el líder es Cristo! ¡Oh no! ¡Vengo a nadie en este mundo! Se resistieron a la detención. La secta de Vilcún fue descubierta por la extraña inasistencia al colegio de una de las hijas de la líder, a quien llamaban Princesa. La niña era respetada por sus supuestas revelaciones apocalípticas. Las imágenes fueron captadas días antes del allanamiento, cuando carabineros reunían antecedentes sobre la niña que está de chaleco blanco atrás de la líder. Decimos orden de nuestro Dios, todo poderoso, escúcheme. ¿Me lo puedo? La agresividad del grupo alertó a la policía. El allanamiento comprobó su peligrosidad. La cantidad de armamento y municiones presentes activó las detenciones. Por defensa personal, porque los indígenas querían matarnos. ¿Por qué ellos querían matar? Porque somos elegidos de Dios. En total, ocho detenidos. Luego de la formalización, los hombres quedaron en prisión preventiva por tenencia ilegal de armamento, pero las mujeres fueron liberadas. Insisten en los prodigios de la niña. Sí tiene. ¿Cuál es eso? El don de Dios. ¿Cuál es? Del Dios Todopoderoso que está en el cielo. Lo que hace ella es repetir aquello que se le indujo. Ahora que en la familia asuman eso como que hay una cuestión de independencia de la niña respecto a estas revelaciones, ese es otro tema. Se consideran cristianos, por eso las figuras religiosas y los altares. El acaparamiento de alimentos, velas y agua demuestran su carácter apocalíptico y las armas un eventual enfrentamiento con lo que estiman las fuerzas del mal. Estamos sujetos a la posibilidad que este tipo de movimientos de grupos tengan o cometan algún tipo de acción suicida o por lo menos peligrosa. Hay antecedentes de sectas apocalípticas. En los 90, los davidianos, liderados por David Gorich, permanecieron 50 días encerrados esperando el fin del mundo, en Texas. Asediados por la policía, optaron por el suicidio colectivo. La secta de Bilcún esperaba el fin del mundo y estas revelaciones se las daba la princesa. Ana logró escapar de la secta. Que decían que desobedecían, lo iban a sacrificar. Durante el allanamiento, se encontraron escritos que indican la muerte y posterior resurrección de un integrante del grupo. Es un antecedente de una persona que falleció, cuyo nombre no está determinado, como le digo, y que va a requerir de la presencia personal especializada en la búsqueda de cadáveres en el recinto. Si bien se descartó el embarazo de la menor, la Fiscalía espera los informes del servicio médico legal sobre eventuales abusos. La niña fue derivada a un hogar del Cename.